La carrera que he llevado gracias a Petro Perú es de controlista de máquinas y procesos industriales, la cual me siento bien agradecido por la empresa y por aquellos profesores que nos han brindado su apoyo al salir adelante a la vez, porque he ganado mucha experiencia y gracias hoy a Dios y a la empresa también y al esfuerzo de mi persona que salió adelante, me encuentro en una empresa que tiene un gran prestigio, que es Davin del Perusa Internacionalmente, que hace labores internacionales. Lo que significó esta beca para mí ha sido un gran apoyo porque somos jóvenes humildes, que buscamos esa oportunidad de progresar y gracias a Petro Perú ahora soy una profesional. Me ha servido mucho porque ahora puedo ayudar a mis padres, he crecido personalmente y profesionalmente. Ahora puedo valerme por mí misma gracias a Petro Perú, gracias a Cenati. Ahora estoy trabajando en la empresa de PISER-SAC, peruana de inspección y servicios, en el área de instrumentación. Fueron 76 jóvenes de la ciudad de Talara que lograron ser profesionales, gracias al proyecto Beca 100 organizado por Petro Perú y el Instituto de Educación Superior, Cenati. Es realmente algo que llena de satisfacción lograr una meta y esta es una meta importante. El proceso que lo continuaremos tanto con el Cenati como con otras instituciones. El educar, el capacitar, el contar con personal realmente calificado y especialmente si este es, proviene de la localidad de Talara, es una meta de Petro Perú. Y es que en Petro Perú promover la educación es una tarea muy importante, tanto para jóvenes y adultos. La construcción de la nueva refinería avanza de acuerdo a los plazos programados y siempre de la mano con su compromiso social con la comunidad. Sigamos con la construcción de la nueva refinería Talara, el megaproyecto más importante del país.